Tiene una novia que maneja un taxi viejo Y yo le aconsejo que lo deje ya No le funciona ni el carburador ni el freno Solo tiene bueno el diferencial Tiene problemas con los pasajeros Que son bajaderos al ir a pagar Hay algunos muy vaciladores Que a la pobre la hacen enojar Como le digo manejar es cosa de hombres Ese trabajo tienes que dejar Ella responde cariñito no te asombres Son cosas de hombre las que me fascinan más Escúchame 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 Coño Escúchame Tengo una novia que maneja un taxi viejo Y yo le aconsejo que lo deje ya No le funciona ni el carburador ni el freno Solo tiene bueno en diferencia Tiene problemas con los pasajeros Que son muy morosos al ir a pagar Hay algunos muy vaciladores Que a la pobre la hacen desvariar Lo que le di de manejar es cosa que hombres Ese trabajo tienes que dejar Ella responde cariñito no te asombres Somos estos hombres las que a mi me gustan más Música Dejar es cosa de hombres Ese trabajo tienes que dejar Ella responde coruquito no te asombres Son cosas sobre las que a mi me gustan más Son cosas sobre las que me fascinan más Son cosas sobre las que a mi me gustan más Que chingón muchachos Una gasto de estar con toda la banda presente Como siempre chingón La verdad es que dijimos No pues hay que invitar a toda la banda Para que se ponga chido Y miren que chingón muchachos Que me iban a echar desmadre Que buena onda muchachos Y por favor le queremos recomendar a la banda Que cuando vean la camarita saluden Porque vas a salir ahí en el DVD muchachos Chingón por la banda Que buena onda Y bueno cuando Cuando nos dijeron Ay wey vení allá al teatro metropolitano La neta yo dije Chingón como chicos Llegamos Y entonces yo le dije a mi abuelita Abuelita ¿Dónde está el teatro metropolitano? Y mi abuelita me dijo Mira mijito En mis tiempos En mis tiempos Había un taxi Que se hacía llamar el cocodrilo Tú nada más le decías A dónde yo se me llevaba No había ni GPS Ni Uber Ni la chingada muchachos